¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El 23 de agosto de 1973, en la ciudad sueca de Estocolmo, tuvo lugar un atraco con rehenes. Jan Eric Olson, un presidiario de permiso, entró en un banco para atracarlo. Olson había tomado cuatro rehenes y, ante la sorpresa de todos, uno de los rehenes, Christine Enmark no solo mostraba su miedo a una actuación policial, que acabará en tragedia, sino que llegó a resistirse a la idea de un posible rescate. Según decía, se sentía segura. El criminólogo Nils Bellerod acuñó poco después y a consecuencia de aquel caso, el término síndrome de Estocolmo para referirse a rehenes que sienten este tipo de identificación con sus captores. La cooperación entre el rehén o víctima y el autor se debe en gran parte a que ambos comparten el objetivo común de salir ilesos del incidente.